Peligreses de Thalía, farandules de la legua, curiosos de bambalinas, gente alegre, gente seria, bienvenidos a la noche, la noche de Max Estrella, noche de magia y misterio, que por plazas y callejas pretende que reviváis la trágica peripecia del héroe Vallenclanesco, el que dijo, la tragedia nuestra no es tragedia, sino el esperpento. Tal era su tesis de los espejos, los que deforman la jeta, los que te muestran ridículo de la forma más grotesca. Es una pieza genial estas luces de bohemia, destinada a no dudarlo, a renovar nuestra escena. Madrid alegre y confiada, ciudad a todos abierta. Valle y Lorca, Lorca y Valle, dos estilos, dos maneras. Es lo mismo que sucede en el Quijote, el Quijote es la historia de tres viajes. El primero, don Quijote Sonoy y los dos en compañía de Sancho. En estos viajes de Ordinario suele conocerse la bajada a los infiernos. Eneas bajó realmente, realmente en la pizio, a los infiernos. Allí se entrevistó con su padre Antísio. Don Quijote ya cuando está al final del viaje y el realista Sancho le hace una propuesta idealista. Vamos los dos a ser pastores de cabras. Don Quijote ya le dice, en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Y don Sancho le dice, no se deje usted morir, sin más ni más, que es la peor cosa que puede hacer un hombre en este mundo, sin más. Don Quijote, ¿qué tal? Bien, nos encontramos en esta bonita aventura de la cultura, a rememorar a nuestro querido Más Estrella y a nuestro querido autor, Valle Inclán. Así que bueno, pues el grupo se presenta muy numeroso, este noble ejército que vamos a recorrer esas calles y esos lugares que visitó nuestro Más Estrella. Así que nada, vamos a recorrerlo y a disfrutarlo. Y apoyar esta bonita causa de la cultura. Lo organiza el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Organizado efectivamente por el Círculo de Bellas Artes, donde acabará todo el recorrido y allí tendremos una serie de actuaciones y un final apoteósico a este bonito recorrido. Así que apoyar esta causa. Se agotaron los tickets de Casa Ciriaco y de la Chocolatería, que eran algunos programitas que les podemos dar, pero el itinerario está en la página del Círculo de Bellas Artes. Estamos en la calle Santa Clara número 3, junto a la casa donde se suicidó Fígaro, Mariano José de Larra, un autor que retrató magníficamente a los madrileños, ya que estamos homenajeando a la ciudad de Madrid. Este año la llegada de Lorca a la residencia, en este día del teatro, y también el recorrido de Max Estrella. Aquí son unos ignorantes que solo se mueven por amiguismos. Ni han entendido a Vallinclán ni son capaces de reconocer el trabajo de Federico. No son todos, claro. Sin embargo, en América su hijo está haciendo furor. El viaje le va a venir muy bien. Cuando lleva semanas en Granada se le cae el alambre encima. Hasta que se enderece esto, mejor que se quede allí con todo ese agua por medio. Pero él no está metido en política. La política, la política es todo, hombre. Usted se cree que si estuviera por otro, iba él a escribir esas cosas que escribe. Que escribe y que dice. Eso, porque lo que dice le compromete todavía más. Esta remembranza que has hecho de Federico García Lorca, ha dicho antes a Inoa que eras una mujer de teatro, que escribía, dramaturga, periodista, bueno, además gran actriz, y aquí se ha demostrado que has hecho un perfecto bururu. Has hecho todos los personajes y no ha sido necesario que dijera quién estaba hablando. Eregrinos, estamos en la vigésimo segunda noche de Max Estrella, celebrando también el aniversario de la llegada de García Lorca a la residencia de estudiantes. En mayor 61, recordemos ese mal Polonia recibe a un extranjero, nos va a hablar Ignacio Amestoi, periodista, dramaturgo, profesor, hombre de teatro y culpable de esta noche de Max Estrella. A Inoa hablaba de ese fragmento que coge precisamente Valle Inclán en Luces de Modemia, mal Polonia recibe a un extranjero, pero también otro momento en el que dice para Medrar hay que ser agradador de todos los egismundos. Ahí indudablemente Valle Inclán tenía muy en cuenta a Calderón. López de Vega también nació en la ancha que se decía de la calle Mayor, en el número 46. ¡Vedlos ahí, matando el tiempo a golpe de palabrerío! ¡Desde aquí puedo oír vuestros chismorreos! Se casó por segunda vez con el cadáver de su primer marido aún caliente y gasta más de lo que tiene. ¡Su segundo marido es mucho más joven que ella! Doña Francisca, permíteme que me presente. Soy poeta y estoy escribiendo una obra sobre los Pizarro. Me preguntaba si vuestra merced pudiera servirme de ayuda. ¿Poeta tú? Además no sé nada sobre esos asuntos, así que márchate. Pero si vuestra merced es la hija de Francisco Pizarro. Bueno, la mitad fue cosa suya, sí. Sobrina de Gonzalo Pizarro. A ese le damos como mucho una cuarta parte. Viuda de Hernando Pizarro. Afortunadamente, eso lo soy por completo. Y el fruto más exótico de la conquista, palabra de Tirso de Molina. Madrid, madroñera y madre nuestra. Madrid, la más chula del país. Por eso me siento madrileño y toda mi plata empeño pa' poder vivir aquí. Que sí. Yo me llamo el lote y yo me llamo el cuerde. Pues ninguno estoy de acuerdo. Vamos a la chocola de todos. Está bien lo que usted lleva la espalda. Está ando leyendo. ¿Qué le parece? Está ando leyendo. No va para el cuerpo. ¿Que los locos abren los caminos? No, hombre. No. Einstein, Lee. La mayor parte de las veces. Él está como una cabra. ¿Y dónde estamos todos como una cabra? No, no, es el más cuerdo. ¿Qué me está contando? Si ya lo digo yo, que hay que tener más cuidado con los cuerdos que con los locos. Buñolería modernista, porque aquí Max Estrella se encontrará con los jóvenes modernistas. Lugar emblemático para las gentes del teatro. Gracias a la chocolatería, que para aquellos que estuvieron al principio del recorrido hay unos tickets. La noche de los teatros. ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? Don Ramón viene de hablar con su amigo Belmonte, que vuelve a los ruedos. Lleva un libro en su única mano. Sentado frente a una mesa, le espera Don Latino Dispalis, 1923. Unos me llaman loco y otros me llaman cuerdo. Con ninguno estoy de acuerdo. Porque en verdad los locos abren los caminos, que más tarde recorren los sabios. Einstein, Dalí, Gandhi, Nelson Mandela. Vean ustedes que tiene tela. Así que nos encontramos en esta calle del Gato. Este lugar donde nuestro querido Valle Inclán nos deleitó con ese libro de luces de Bohemia. Donde estos espejos muestran lo que es el esperpento de la vida. Lo que consideramos que es de una manera, se nos convierte en otra. Así que sepan ustedes que en verdad son a los gigantes a los que hay que derribar. Muchas gracias. ¿Estamos saliendo? Bueno, salgan. Gracias. Gracias. Gracias.